Hola Gamers Estamos directamente desde la tienda Roar Game Store para hacer un pequeño unboxing de la consola que tenemos en promoción actualmente aquí en la tienda la consola de Playstation 4 la Hits que viene con 3 juegos Gun of War 3 Uncharted 4 y Horizon Zero Dawn en disco físico que además este combo incluye una suscripción a Playstation Plus de 3 meses la consola es de 500 GB y viene con un mando vamos a proceder a hacer el unboxing como podemos ver es una consola totalmente sellada viene con el sellito de Sony esta es la consola que actualmente estamos promocionando aquí en la tienda y a continuación les vamos a mostrar lo que este combo contiene primero el mando de DualShock 4 un mando de segunda generación los que vienen con la lucecita en el panel con esta palanca al parecer esta descargada totalmente porque no no prende absolutamente nada al foquito ya luego la probaremos y les mostraremos viene lo que son los audífonos los audífonos básicos que solamente es para una oreja que sirve para escuchar todo lo que está jugando inclusive para jugar en línea el cable USB el cable USB que es para que la consola detecte el mando y lo cargue lo que es el cable de alta definición el HDMI y lo que es el cable de corriente y ahora este aquí es el combo aquí vienen los tres jueguitos los tres juegos vienen cada uno en un cartón para me imagino que va a ser para abaratar costos para abaratar espacio en lo que es el cartón ya aquí dentro de esto de aquí viene la suscripción de plus y ese es el paquete ya a continuación ahí está el plus la suscripción plus de tres meses y a continuación vamos a sacar lo que es la consola procedemos a sacar lo que es la consola esta es la PlayStation 4 Slim como le digo es la que actualmente estamos promocionando aquí en la tienda y